Hola Scorpio, bienvenida al horóscopo de septiembre de gabinetedeluz.com. ¿Te gustaría ganar una consulta gratis con nuestro equipo de expertos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en suscribir en el margen inferior derecho de este vídeo y compártelo en la red social desde la que lo estés viendo. Todas las semanas sorteamos 5 consultas entre todos los suscritos que hayáis compartido este vídeo. ¡Mucha suerte! En el aspecto económico-laboral, durante este mes el planeta Júpiter te ayudará a mostrar tu lado más competitivo. Si llevas ya un tiempo trabajando en tu empresa puede que se avecinen cambios a mejor. Todo el esfuerzo que has hecho durante estos años será recompensado bien con una promoción o bien con un aumento de sueldo. Será conveniente que prepares unas palabras de agradecimiento a tus jefes. Si estás buscando trabajo puede que tengas una respuesta positiva después del día 14 de este mes. En general te esperan buenas noticias de aquí a finales de año en lo que a tu vida laboral se refiere. En la salud te encuentras en un momento inmejorable anímicamente. Se nota que las vacaciones te han sentado muy bien y has vuelto a la rutina con las pilas más que cargadas. Aprovecha este momento para deshacerte de los excesos del verano y comenzar a hacer alguna actividad en la que puedas coordinar cuerpo y mente. El yoga o el pilates te vendrían fenomenal. Puede que a finales de mes te encuentres un poco más baja de energía. No te preocupes. Puede que la energía con la que habías vuelto de las vacaciones haya bajado un poquito. Si sigues con tu rutina diaria de deporte y buena alimentación volverás a sentirte en plena forma en poco tiempo. Y ahora antes de hablar de cómo te va a ir este mes en el amor no olvides que las predicciones que aquí te damos son muy generales y en muchas ocasiones necesitarás ampliar más detalles. Tienes a tu disposición nuestro servicio de evidentes y tarot en español al número que aparece en pantalla. Descubre tu futuro de forma rápida y sencilla. Y en el amor. Si todavía no tienes pareja estás en un momento en el que necesitas un cambio en tu vida sentimental. Hasta ahora no querías compromisos pero poco a poco has ido dándote cuenta de que ha llegado el momento de sentar la cabeza. Incluso sueñas con tu príncipe azul. Si por el contrario no hay forma de que aparezca esa persona que tanto ansias no desesperes porque ya sabes que lo bueno siempre se hace esperar. Es un momento de que disfrutes de tus amigos y quién sabe quizás en alguno de ellos se encuentre tu alma gemela. Si ya tienes pareja es el momento perfecto de hacer planes un poco más serios. Ir a vivir juntos, ir a por ese bebé que tanto deseáis o quizás formalizar un poco más vuestra relación pasando por el altar. Sin duda este es vuestro momento. Ánimo Scorpio. Hasta el mes que viene.